Inmersiones con visibilidad limitada A veces podrías necesitar bucear en condiciones de mala visibilidad. También puede que te encuentres temporalmente con una situación de visibilidad reducida debida a causas naturales o errores humanos como el uso incorrecto de las aletas. A veces estas inmersiones se llevan a cabo para buscar objetos en determinados entornos. Además, en muchas partes del mundo hay visibilidad reducida no por sedimentos en suspensión sino por la presencia de densas nubes de plankton compuesto por minúsculas formas de vida transportadas por el agua. Para tu comodidad, en este vídeo solo simularemos las condiciones de visibilidad limitada si no todo el vídeo se vería así.